En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De veras encantadora Fuera llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales Iba a Panamá y Dalena A visitar a sus padres De mi obrego nervosío Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arrima un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dado otro beso en la boca Quiero que nadie nos vea Qué importancia a tus favor Agua aprieta o cananea Y va a Panamá y Dalena Ahora voy pa' donde sea En Santana de Guapamarco Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada O se lo mandó algún salto Para que yo lo encontrara Nuevos y muertos peñasco No crean que no se olvidan Es que dormió entre mis brazos El sal de un río colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado No crean que no se olvidan No crean que no se olvidan Moje de lavar El salto es el salto Gracias.